¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J, Fútbol & Fan. Bueno, pues dentro de ese programa de ventas que está llevando a cabo el Real Madrid, de ventas, de cesiones, de jugadores que se tienen que marchar, de jugadores que se tienen que quedar, hay dos de ellos, dos nombres propios, que no son ni James Rodríguez ni Gareth Bale, que ya sabemos perfectamente que tienen que abandonar el Real Madrid, pero que no sabemos si finalmente lo harán y hacia dónde, que han llamado la atención de Zidane en el sentido de que, de hecho, él mismo parece que se va a encargar de hablar con ellos personalmente para convencerles de que una marcha, una sesión o una venta, dependiendo del caso, dependiendo de cada uno, puede ser la mejor opción para sus carreras. El primero de ellos es Mariano Díaz, del que ya sabéis que solo o al que solo le ofreció hasta el día del Barcelona un minuto de juego en la Liga, que prácticamente había estado junto con el otro jugador, que ahora os comentaré, siempre descartado de todas las convocatorias y que a pesar de los esfuerzos que ha hecho el hispano-dominicano por convencerle, pues parece que no va a llegar a ningún buen puerto y parece que el propio Zidane se va a ocupar de convencerle de que la salida del Real Madrid es la mejor opción para su carrera, para no perder los últimos años en el equipo blanco realmente sin jugar, perdiendo el tiempo y ocupando una ficha que podría ocupar cualquier otro jugador. El otro jugador, de hecho, o con el que Zidane podría hablar para convencerle de que tiene que salir es Brian Díaz. Brian Díaz sabéis que vino hace, bueno, pues la temporada anterior, porque la pasada ya está terminada, la temporada anterior, 18-19 en el mercado de invierno, fichaje del City, bueno, pues parecía pintar todo muy bien, pero después de hacer una media temporada, 18-19 en la que no participó prácticamente nada, una 19-20 en la que prácticamente tampoco ha participado nada, y la juventud que tiene, lógicamente, son elementos que finalmente van a empujar a Zidane y al Real Madrid para intentar convencerle de que tiene que seguir en la misma hoja de ruta de otros jugadores que han salido a buscarse la vida a otros equipos, cedidos, intentar ganar experiencia, como han hecho Kubo, Odegaard, como hizo Arraf, como va a hacer Riniere, y bueno, pues de esa manera a lo mejor poder tener alguna posibilidad más en el Real Madrid, porque si no, la verdad es que un chaval de la calidad y de las habilidades de Brahim es una pena tenerlo ahí perdido o muerto de risa en el equipo blanco si realmente no se va a contar con él. ¿De lo que pueda resultar de estas conversaciones? Pues la verdad es que no lo sé, no os lo puedo decir, es complicado, hay que entrar en la mente del futbolista, saber qué es lo que piensa, saber qué es lo que quiere, saber cuáles son las posibilidades que él cree que tiene, porque, por ejemplo, evidentemente Mariano no se hubiera quedado si realmente no supiera que alguna mínima posibilidad hay de triunfar, tres cuartos de lo mismo para Brahim Díaz, no se hubiera quedado, evidentemente, si no pensara que podría llegar a jugar en el Real Madrid de alguna manera, o por lo menos tener la posibilidad de tener minutos, eso es bastante evidente, de no haber sido así pues se hubieran marchado, pero otra cosa diferente es lo que tenga en cuenta el club, lo que tenga en cuenta el entrenador, lo que valore de ellos, lo que no valore, la verdad es que con Brahim Díaz yo pensé que iba a ser un tanto diferente, le gustó mucho a Zidane, le elogió, de hecho, en el tramo final de la temporada 18-19, contó un poquito más con él, todos prácticamente dábamos por hecho que sería una de las piezas clave o fijas del Real Madrid la temporada 19-20 y finalmente no lo fue, aquel partido que hizo frente a la Real Sociedad la 18-19 cuando marcó un gol jugando por el extremo izquierdo, que fue precioso, ha demostrado que tiene habilidades muy propias de un talento superior, un talento innato, un chaval pequeñito de estatura, pero que se mueve con el balón con una estructura increíble, y Mariano Díaz pues le hemos visto con muy buena actitud cuando ha tenido alguna mínima ocasión, el partido de Barcelona fue el que más destacó porque teniendo solo un minuto de juego, logró marcar un gol y de lo cual pues se alegró todo el mundo evidentemente, pero claro, ya otra cosa es lo que al final las circunstancias han demandado, lo que demandan para el futuro y lo que vaya a hacer el equipo blanco, así que de momento esto es lo que parece que va a ocurrir con estos dos jugadores, que de momento Zidane tendrá una charla con ellos y nada más, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto suscribíos a mi canal, DrJFootballonFan.